Oye Luisito Rey, ten cuidado con esa agarradera porque ahora está de moda ¿Y por dónde? En México y en el mundo entero Había un baile en la ribera donde bailaba Marlene Se formó la agarradera, la agarraron por un pie Con mi novia Marilu bailaba la cienaguera Pero se apagó la luz, se formó la agarradera La agarradera, la agarradera A mi morena le agarraron la cadera La agarradera, la agarradera Bonitas piernas tiene la mujer sureña La agarradera, la agarradera A Valeria no le agarraron su botella La agarradera, la agarradera A Calistri y yo le robaron la cartera La agarradera, la agarradera Con Freddy Show se baila ya la agarradera En aquella oscuridad Unos eran muy felices, pero otros se oían decir Quita tu mano de aquí Mi novia estaba nerviosa, le di un beso en lo oscuro Y por dárselo en la boca, se lo di pero en la oreja La agarradera, la agarradera A mi morena le agarraron la cadera La agarradera, la agarradera Bonitas piernas tiene la mujer sureña La agarradera, la agarradera A Valeria no le agarraron su botella La agarradera, la agarradera A Calistri y yo le robaron la cartera La agarradera, la agarradera Con Freddy Show se baila ya la agarradera Y dicen que al güerito Gutiérrez Ya lo agarraron ¿Por dónde? Por atrás Pero de su casa ¡A Bárbaro! Y estas son las percusiones Del tremendo Calixto y Tlahuaca ¡Suénale! ¡A Bárbaro! ¡A Bárbaro! Gracias por ver el video